¡Suscríbete al canal! Como sus jugadores favoritos. Y sin más que decir, ¡empecemos con este video! Antes de empezar con los ejercicios, quiero recordar que vamos a necesitar dos conos. Si no tienen los conos, pueden ocupar cualquier objeto que no se mueva en el piso. Los conos o los objetos los vamos a colocar de forma recta con una distancia de tres pasos, como lo están viendo en su pantalla. Para el primer ejercicio vamos a conducir con las olas de nuestra pierna derecha de un cono hacia otro y cuando lleguemos al segundo cono, vamos a frenar el balón con las olas de nuestra pierna izquierda y vamos a hacer el siguiente movimiento. Lo siguiente que vamos a hacer, ahora vamos a conducir con las olas de nuestra pierna izquierda de un cono hacia otro y cuando lleguemos al primer cono, vamos a frenar el balón con las olas de nuestra pierna derecha y vamos a hacer el mismo movimiento que hicimos en el primer paso, pero ahora con la otra pierna. Este ejercicio es fundamental para que puedas ser como el crack Neymar, ya que esta jugada la hace mucho en sus partidos. Te recomiendo hacer 8 series con descansos de 30 segundos. ¡Gracias! 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 Para el segundo ejercicio vamos a jalar el balón con las olas de nuestra pierna derecha de un cono hacia otro Cuando el balón vaya más o menos por el medio, vamos a pasar nuestra pierna izquierda por enfrente del balón simulando una pequeña bicicleta. Después de hacer esto, vamos a frenar el balón con la suela de nuestra pierna izquierda más o menos cuando llegue al segundo cono de la siguiente manera. Lo siguiente que vamos a hacer, ahora vamos a jalar el balón con la suela de nuestra pierna izquierda de un cono hacia otro. Igual amigos, vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a pasar la pierna derecha por enfrente del balón igual simulando una bicicleta. Después de hacer esto, cuando llegue el balón al primer cono, vamos a frenar el balón con la suela de nuestra pierna derecha de la siguiente manera. Para este ejercicio amigos, vamos a practicar una de las jugadas favoritas de Neymar que hace en sus entrenamientos. Lo mismo amigos, te recomiendo hacer ocho repeticiones con descansos de 30 segundos. Para este ejercicio es recomendable que tengas a un amigo para que tengas el balón con la suela de nuestra pierna izquierda. Echa la mano para que así te pueda aventar el balón. Si no tienes amigos, no pasa nada, vamos a ocupar una barda o una pared para así poder complementar este ejercicio. Como primer paso con la ayuda de un amigo, vamos a dirigirnos de un cono hacia otro en zig zag y cuando lleguemos al segundo cono, vamos a recepcionar el balón como el crack Neymar y vamos a dárselo a nuestro compañero de regreso de la siguiente manera. Ahora como primer paso sin la ayuda de un amigo, vamos a tener el balón en nuestras manos. Vamos a dirigirnos de un cono hacia otro en zig zag y cuando lleguemos al segundo cono, vamos a aventar el balón hacia la barda y vamos a recibir el balón como el crack Neymar. Vamos a tener amigos en cuenta de que el balón debe de subir hacia nuestras manos para así poder pasar al segundo paso. Como segundo paso con la ayuda de un amigo, vamos a dirigirnos del cono 2 al cono 1 y cuando lleguemos al cono 1, vamos a recibir el balón de la misma manera, pero ahora lo vamos a hacer con la pierna izquierda de la siguiente manera. Como segundo paso sin la ayuda de un amigo, vamos a dirigirnos del cono 2 al cono 1 en zig zag y cuando lleguemos al cono 1, vamos a aventar el balón hacia la barda y vamos a recepcionar el balón como el crack Neymar, pero con la pierna izquierda de la siguiente manera. Este ejercicio nos va a ayudar mucho para que podamos recibir el balón como el crack Neymar en nuestros partidos o en nuestras retas. Amigos, te recomiendo practicar este ejercicio 8 repeticiones con descansos de 30 segundos. No, 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 no. Amigos, te recomiendo practicar este ejercicio 8 repeticiones con descansos de 30 segundos. Espero les haya encantado este video y por supuesto no olviden practicarlo para que puedan jugar como el crack Neymar Si tu pasión es del fútbol y eres nuevo en este canal te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que puedas ser uno de los primeros en ver nuestros videos Si deseas o mueres porque los titanes te manden un saludo no olvides compartir este o uno de los videos con el hashtag titanesalúdenme solo en twitter para que así puedas recibir un cordial saludo de nosotros Y bueno amigos con esto hemos concluido este hermoso tutorial nos vemos en el próximo video bye